Música Así que entiéndelo por favor, no estoy enamorado de ti y jamás lo estaré Desearía dormir y no despertar hasta que mi amor por Eric desaparezca No me gusta ser a la madrina, pero tu deseo se ha cumplido Solo que no exactamente de la forma en que lo pediste Ups, olvidé que ya no me estás escuchando Valentino, perdón si te molesto No me molesta escuchar la voz de una hermosa mujer, ¿en qué puedo ayudarte? Em, Valeria no está contigo No, ¿debería estarlo? Em, no, 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 solo que salió pero no nos dijo a dónde fue y no ha regresado ¿Cuándo se fue? Ayer a las 7 de la tarde Han pasado 26 horas ¿Y ya le marcaste o intentaste comunicarte con ella? Bueno, el problema es que su celular lo dejó en su cuarto Iré a buscarla Porque presiento que esto es grave Patty, ¿volviste a dejar la comida? Si no vas a comerte todo, dime Para no estar cocinando demasiada comida Está bien Eric, lo siento ¿Qué es lo que te sucede? ¿Para qué te digo si no lo vas a entender? Pues si no me dices, no lo voy a entender Valeria está desaparecida 26 horas Dejó su celular en su cuarto Y parece ser el único que no se ha dado cuenta o no le preocupa Sí me di cuenta Y déjala Solo se está vengando porque me fui un mes sin avisar Pero cuando le dé hambre, va a regresar No puedo creer que estés diciendo eso Eric Supongo que fui muy duro al decirle todo eso Tal vez está deprimida Y ella siempre que está triste, va a la playa Eso es, de seguro está en la playa Valeria Valeria, Valeria ¿Qué haces ahí tirada en el suelo? Ah, está viva Entonces, ¿por qué no despierta? Valeria, ¿puedes escucharme? Soy yo, Eric Valeria, me estás asustando Abre los ojos, ya Valeria, esto ya no es gracioso Si estás intentando asustarme por las cosas que te dije Lo conseguiste, estoy asustado Pero por favor, ya despierta No, no, no No de nuevo, por favor Eric, ¿qué pasó? Hunter, encontré a Valeria tirada a la orilla del mar Está respirando, pero no despierta ¿Qué le pasó a Valeria? Ponla en el sillón, Eric De acuerdo Lo que le pasa a Valeria es que está en coma ¿Qué significa eso? Está entre la vida y la muerte O se despierta o se muere Hay que llevarla a un hospital de inmediato No podemos hacer eso, Eric Recuerda que los humanos odian a los Flewing Si los doctores ven a Valeria como Flewing, la matarán Entonces, le quitaré el collar para que vuelva a ser humana No, ella nos hizo jurar cuando nos conoció que pase lo que pase jamás le quitáramos el collar No me importa, no me voy a quedar aquí sentado esperando a que ella muera Pero estaríamos rompiendo la promesa que le hicimos Además, aunque ella vuelva a ser humana Los doctores necesitarán examinarla para ver la causa de por qué está en coma Y se darán cuenta que en su sangre hay ADN de Flewing Y la convertirán en su rata de laboratorio ¿Entonces qué sugieres? ¿Que la dejemos morir? Valeria es fuerte, ella no morirá así ¿Qué te pasó? ¿Quién te habrá hecho esto? No, no puedes morir No tú, sé que te dije cosas feas Pero eran porque no quería que siguieras enamorada de mí Porque no puedo corresponder a tus sentimientos Aún me duele la muerte de Violeta Pero no podré soportar tu muerte también Así que por favor, ya despierta Espera Valentino, creo que Eric está con Valeria No me importa, es mi hermana Voy a verla ¿Valeria? Hermana, no, otra vez no, no quiero perderte de nuevo ¿Qué le pasó exactamente? Dice Hunter que Valeria posiblemente está en coma ¿Cómo que en coma? No lo sé, ella de repente desapareció Y yo fui a buscarla Y la encontré tirada en la orilla del mar Esto no puede ser, me la voy a llevar a Londres ¿Qué? No puedes hacer eso Tengo que hacerlo, Eric Aquí no hay hospitales para Flewins, allá sí Pero no puedes exponerla, es peligroso Pues tomaré ese riesgo No puedo dejarla aquí y esperar a que muera La perdí una vez Y no quiero perderla de nuevo Pero piensa bien lo que estás diciendo Si te la llevas allá, ¿quién estará con ella? ¿Tú? Si prefieres más tu trabajo que convivir con tu hermana Ah, ¿y ustedes la van a cuidar bien? Ella está en coma y ustedes ni siquiera saben por qué Ustedes tienen la culpa Ey, ey, tampoco No es nuestra culpa que se haya ido corriendo Cuando le dije que jamás me enamoraría de ella Hoy está el problema, Eric Mi hermana no está bien aquí Es mejor que me la lleve a Londres Y si despierta, se quedará ya conmigo para siempre No puedes hacer eso Ella quiere estar con nosotros Además, ¿qué pasará con Dylan? Pues también me lo llevo No puedes llevarte a Dylan Es mi hijo también Pues si realmente quieres a Dylan Irás a visitarlo a Londres No quiero eso Dylan tiene que estar con Valeria y conmigo juntos Valentino, perdón que me meta Pero es verdad Dylan se siente triste cuando Valeria o Eric No están con él Está bien, no me llevaré a Valeria a Londres Pero les pondré una condición Si ella no despierta en dos días Me la llevaré a un hospital de Londres Y se quedará allá para siempre No tienes por qué ponernos condiciones Eric, basta Está bien, Valentino Bueno, me retiraré por ahora Y por favor, si algo malo llegara a pasar Avísenme Sí, Valentino Yo te avisaré ¿Y qué vamos a hacer si nos despiertan dos días? Eric, lo siento Pero era mejor que Valeria se fuera a un hospital de Londres Pero si se va Ya no la volveremos a ver Bueno, ve con Dylan Yo me quedaré con Valeria No, ve tú con Dylan Distráelo Él no debe saber que Valeria está en coma Pero Dylan prefiere más estar contigo o con Valeria Yo no podré distraerlo Entonces llévaselo a Hunter para que jueguen con él No me voy a ir de aquí hasta que Valeria despierte Está bien, Eric Tengo 59 llamadas perdidas de Valeria Estabas tan preocupada por mí Que tal vez eso provocó que te quedaras en coma ¿Y este video? Adelante Dylan, habla, ya estoy grabando Hola papi, te extrañamos ¿Y qué más le quieres decir? Eh, te quiero mucho papá Ya vuelve, te extrañamos y te queremos mucho Muy bien Dylan Dylan, hijo, tú también me extrañaste Hola, Eric No sé si puedas ver este video Pero te echamos de menos Dylan pregunta mucho por ti Le he estado diciendo que estás en una misión muy importante Pero ya no sé qué decirle Ya debes volver a casa Estoy muy preocupada por ti Solo quiero saber si estás bien en donde quiera que estés Te quiero, Eric Por favor, ya vuelve pronto Valeria Tienes que despertar, Valeria No voy a permitir por nada del mundo que te vayas a Londres Valeria, te preparé tu cena favorita Son sincronizadas Le puse mucho jamón Como te gustan Despierta para que te las puedas comer ¿Qué puedo hacer para que despierte? ¿Qué pasa Dylan? ¿Estás intentando decir algo? No te entiendo No, Dylan, no llores Eric Dylan, no llores Valeria está ocupada Pero yo estoy aquí Sí, ven Tranquilo Todo estará bien Tienes que despertar Mañana viene Valentino por ti Y si no despiertas Te llevará a Londres con Dylan No quiero que me separen ustedes Así que por favor Despierta Despierta Ojalá tú también despertaras Ahora vuelvo Tengo que hacer el desayuno Valeria Valeria ¿Despertaste? ¿Dónde estás? Eric, perdón Tuve que llevarla a tu cuarto Porque Dylan vino aquí Y puse un hechizo en tu cuarto Para que Dylan no pueda entrar Gracias Hunter Te encargo mucho a Dylan Sí, hago lo que puedo para distraerlo Y no sepa lo que le pasa a Valeria Gracias Iré a mi cuarto Vamos Valeria Despierta Pronto vendrá Valentino por ti Y no permitiré que te lleve a ti y a Dylan Si tengo que pelear Lo voy a hacer Y uno de los dos morirá Así que si no quieres eso Por favor Despierta Oh no Es Valentino Te acaba de llegar Valeria Despierta ya Hola Valentino Por tu cara triste Deduzco que mi hermana Aún no despierta Lo siento Pati Tengo que llevármela al hospital Puede morir si no lo hago Además Tranquila Cuando Valeria despierte Y me dice que se quiere regresar Con ustedes No me negaré ¿De verdad? Sí Pati Ustedes son su familia ahora Y mi hermana es una persona diferente Y es todo gracias a ustedes Gracias Valentino Solo espero que no me prohíban llevarme a mi hermana Porque tendré que pelear Tranquilo Le diré a Eric lo que me dijiste Y se tranquilizará Y por cierto Hablando de eso Valeria está en el cuarto de Eric ¿Qué hace mi hermana ahí? Es que Hunter la cambió de lugar por Dylan Porque no queremos que Dylan sepa Lo que le está pasando a Valeria Bueno Bueno Vamos para allá ¿Pero qué pasó? ¿Dónde están? No sé Hace un momento estaban aquí Lo siento Valeria Pero no podía permitir que Valentino te llevara a Londres Eres nuestra amiga Y te tienes que quedar con nosotros Valeria ¿Estás despertando? Vamos Tú puedes ¡Despierta! Marina 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 Rayos Valeria No puedes morir ahora ¿Eh? ¿Dónde estoy? En la oscuridad de tus remordimientos ¿Tú? ¿Tú eres? Sí, sí Yo soy Valeria La verdadera dueña del cuerpo que tienes ¿Qué haces aquí? He venido a tomar tu lugar en la oscuridad ¿Qué? No, no, no No puedes hacer eso Escúchame Marina No puedes morir ahora Valentino está muy feliz Porque piensa que sigo vivo Y porque cree que ya no soy la misma amargada de antes No, pero Este lugar es muy feo ¿Recuerdas las tragedias que viviste una y otra y otra vez? Tranquila Soy un espíritu Nada puede perjudicarme Ahora vete Espera Yo recordé algo de ti Recordé a tu hermana gemela Valentina La que debió nacer en vez de ti Pero tu papá decidió salvarte a ti Y ella murió en tu lugar Ella no está muerta Ella vive en ti Ahora vete No puedo dejarte aquí No mereces esto Yo sí lo merezco Tú no Yo he matado Y tú no Tú no tienes oscuridad en tu conciencia Solo tristeza Pero yo sí Así que ya vete No me voy a ir sin ti Que te vayas Marina Y por favor Cuida Valentino Por mí Por favor Cuídalo Está bien Te lo prometo Pero como le hago para despertar Tú solo Quédate ahí Y espera que alguien Te despierte Está bien Cuídate mucho Marina Gracias por ayudarme Gracias por ayudarme No, no Tienes que despertar ¿E... Eric? ¿Valeria? ¿Qué... pasó? ¿Dónde... estamos? Es una historia muy larga Pero ven Todos están preocupados por ti Vamos a casa ¿No podemos ir mejor Con tu teletransportación? Ash, como sea Valentino ¿Qué haces aquí? Valeria Pensé que te perdería de nuevo No vuelvas a ponerte en coma de nuevo ¿Estuve en coma? Sí Por tres días Teníamos miedo de que no despertaras ¿Y Dylan? ¿Dónde está? ¿Él lo sabe? No, tranquila Hicimos lo posible para que Dylan no lo supiera Gracias chicos Por cierto A todo esto Eric ¿A dónde te llevaste a mi hermana? ¿Y cómo le hiciste para que despertara? A un lugar Y no hice nada Ella sola se despertó Sí, claro Bueno, lo siento Debo irme Tengo que atrapar a un criminal muy peligroso Cuídate mucho hermano Sí hermana Y recuerda que tienes un hogar en Londres Así que puedes venir cuando quieras Eh... sí, gracias Bueno, nos vemos Sí, bueno Ustedes no tienen hambre Y yo sí Ven Yo te preparé muchas sincronizadas Mientras estabas en coma Yupi, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.